En el siguiente video voy a presentar un modelo de la entidad de relación del siguiente enunciado. Sea una empresa dedicada al alquiler de CD-ROMS de audio, dicha empresa tiene un local de atención al público donde están expuestas las carátulas de los CDs más demandados y las últimas novedades, aunque también existen listados de papel de todos los títulos que se podrían alquilar. Cuando un cliente solicita en alquiler un título, se comprueba si hay ejemplares disponibles, si el cliente no tiene problemas por ejemplares no devuelta, quedando constancia la fecha de alquiler, la fecha máxima de entrega. De forma que cuando el cliente devuelva el ejemplar se podrá comprobar si tiene que imponer una sanción. Cada cliente puede solicitar una relación de los CDs que ha alquilado previamente. El ejercicio también nos exige que cada ejemplar de cada título deberá quedar plenamente identificado, incluyendo la información necesaria para su rápida localización. El primer paso para resolver el ejercicio será encontrarlos en entidades del enunciado. La primera entidad encontrada sería Empresa Alquiler CD-ROM Local Listado Cliente Sanción Y por último Rápida localización o detalle Luego creamos las entidades con sus respectivos campos Nuestra primera entidad será Empresa Se llamará Empresa Con sus campos RUG de Empresa Dirección Y teléfono Y teléfono Otra clave primaria será RUG de Empresa De tipo Varchar Dirección de tipo Varchar Teléfono de tipo Varchar Los campos Dirección Y teléfono Serán obligatorios Nuestra siguiente entidad Local Comercial Se llamará Local Comercial Y el primer campo Y el primer campo Código de local Dirección Teléfono Teléfono Detalle Sería destacado Últimas novedades Como último campo Nuestra clave principal Nuestra clave principal será Código de local Y campo obligatorio Y campo obligatorio Dirección Telefono Y últimas novedades Serán de tipo Varchar Dirección de tipo Varchar Teléfono De tipo Varchar Detalle De tipo Varchar Y así sucesivamente Nuestra siguiente entidad Nuestra siguiente entidad Será CD de audio Con su campo Código Código SD Como clave principal Que será De tipo Varchar Una vez terminadas Todas las entidades Con sus respectivos campos Empresa Con su clave principal Rook de empresa Local Comercial Con su clave principal Código de local Detalles Con su clave principal Nombre de CD Nombre de grupo CD de audio Con su clave principal Código de CD Cliente Con su clave principal Cédula del cliente Alquiler CD Con su clave principal Código de alquiler Listado de CD disponible Con su clave principal Número de copia Sanción del cliente Con su clave principal Código de cliente Fecha de devolución Proseguimos Hacer las respectivas relaciones Entre las entidades Empresa Llevará una relación De uno a uno Con local comercial Porque la empresa Solo tendrá Un local comercial Local comercial Llevará una relación De uno a muchos Con CD de audio Porque en ese local Pueden haber muchos CD de audio CD Llevará una relación De uno a muchos Con detalles Porque los CD de audio Pueden tener muchos detalles CD también Llevará una relación De uno a muchos Con listado De disponibilidad Porque pueden haber muchos CD disponibles El listado Llevará una relación De uno a muchos Con alquiler Porque se podrán alquilar Muchos CD A la vez Ya Local comercial También llevará una relación De uno a muchos Con clientes Porque en el local Pueden haber muchos Clientes A la vez Cliente Llevará una relación De uno A muchos Con sanción Porque un cliente Puede tener muchas Sanciones Sanción Llevará una relación De uno a muchos Con alquiler Porque una sanción Puede ser Muchas veces Y tenemos nuestro modelo Entidad relación Completo Valerá del Que De un De Se 거야 De De Gracias por ver el video.